Bueno, elegí diseño industrial, no lo elegí, yo no sabía lo que era diseño industrial. Sobre los 15 y 16 años me di cuenta que me pasaba casi más tiempo dibujando, que no es muy importante dentro del diseño, pero más tiempo dibujando que apuntando en la libreta o haciendo caso a lo que tocaba. Por una parte eso me llevó a buscar qué era el dibujo y bueno, para qué se utilizaba el dibujo, para qué podía utilizarlo yo. Y al final vi o busqué cosas que me llevaron a, bueno, esto es un dibujo y lo ha hecho una persona que es un diseñador y hace esto, son objetos que al final te parecen bellos o te gustan y al final pues eso empiezas a investigar, empiezas a buscar y te das cuenta de que quieres hacer eso. Pero sabía que quería hacer diseño y no sabía lo que era diseño todavía, hasta que al final lo encuentras. Bueno, lo que quiero hacer es diseño industrial, eso lo tengo clarísimo. El gráfico me gusta, bueno, creo que a todos los diseñadores nos gusta un poquito todo, pero el industrial, el diseño de producto como tal es lo que más me atrae. El de interiores es algo que, bueno, relacionado con la arquitectura también me atrae bastante, pero lo que es el producto, el proceso, la investigación, pues es una cosa que me gusta bastante. Idear, idear desde el principio. ¿Dónde estaré? No lo sé, seguro no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que me gustaría, bueno, probar alguna empresa que fuera de una consultora de diseño. Ideo, por ejemplo, que es una gigantesca muy grande, a lo mejor es un poco pretencioso, pero es lo que me gustaría. Aquí, por ejemplo, tenemos Kuldesac en Valencia, que también va un poco de lo mismo, ¿no? Son consultoras donde las empresas o, bueno, o gente normal tienen una gran idea y se la lleva a un grupo de profesionales para que la desarrollen. Pues al final, formar parte de ese grupo es lo que creo que es un poco la definición de diseño y es lo que me gustaría hacer. ¡Gracias!